Suscríbete a nuestro boletín no cabe duda de que Meghan Markle ha dejando a muchos asombrados por la rapidez en que se ha acoplado a las costumbres y sobre todo al estilo de vida de la realeza británica. Lo cierto es que la ex actriz parece incluso haber nacido en la famosa familia real. Eso sí, lo que más ha cambiado la joven es su forma de vestir y la verdad es que la ropa que ha estado luciendo en los eventos oficiales a los que ha asistido, ha sido espectacular. Tanto para ir a veladas en Londres, celebraciones familiares o viajes, Markle ha cautivado con las prendas que ha portado. Incluso le está quitando un poco el puesto a su cuñada Kate Middleton, quien hasta antes que llegara Markle era la más fashion de la familia. Ahora la ex actriz norteamericana luce piezas de los diseñadores más prestigiosos y deslumbra cada vez que hace acto de presencia en algún evento. De hecho muchas de las piezas le hemos visto se han agotado en minutos y eso sin importar el precio. Es que son muchas las mujeres que desean lucir como la duquesa y no les importa pagar una fortuna para imitar su estilo. Por eso nos encanta verla pasearse del brazo de su esposo el príncipe Harry en cada evento oficial y descifrar cada una de las piezas que lleva puesta. Y ahora en honor a su cumpleaños este próximo sábado 4 de agosto, quisimos hacer un recuento de sus cinco looks más fabulosos y recordados desde que se fue a vivir a Londres. Mira a continuación nuestra selección.